No me he derretido aún, sigue haciendo muchísimo calor un día que te raja el sol, la verdad. Lo que me olvidé de comentarles hoy, que ahora tengo novedades actualizadas, es que hoy cuando salí a caminar, que ya les comentaba, me desperté temprano y salí a caminar por la playa de Carrasco, había muchas aguavivas en la costa y ahora parece que están llegando a Malvin, acá a Playa Onda, porque también estamos viendo que cuando viene la bolita va dejando aguavivas. Y bueno, ahora sí, a lo que nos compete en el día de hoy, estamos con Carlos, el encargado de Swellboards, para que nos cuente un poco cómo ha sido la llegada de este deporte a Uruguay, de este deporte que se ha visto muchísimo más en los últimos años. Sí, bueno, hace seis años que estamos trabajando con el deporte acá en Uruguay, vendiendo los productos, y este verano se nos dio la posibilidad de abrir una escuela en Montevideo, que era lo que veníamos buscando, y creo que es un impulso para el deporte, para que se pueda practicar de forma correcta, y también de forma segura en lo que es mar abierto, y bueno, la verdad que es un éxito, la verdad que es buenísimo. Uno lo ve así y parece ser un deporte relativamente sencillo, pero en realidad tiene su yeito, ¿no? Tiene un poquito, sí. En lo que es con el mar, cuando tenés todo el movimiento de la marea, obviamente puede hacer que te puedas caer, por eso es que te recomendamos que no te metieras en el agua de una, si no te querías mojar. No, no, porque aparte lo que me pasa hoy es que va a ser mi primera clase, porque ya he tomado ahí alguna para la tele, la verdad, porque viste que las cosas que pasan en la tele es un poco, las podemos dibujar, pero hoy era una clase de verdad, y a mí entre aguavivas y que me dijeras que me cayera, la verdad... Sí, bueno, eso es un poquito de riesgo. Por suerte las aguavivas que están no pican, pero bueno, siempre te genera esa duda. Claro, hay un poco de miedo. Ahí va, exacto. Contanos cómo es cuando vos querés empezar a tomar clases. ¿Primero hay parte teórica, primero hay parte en la arena o ya en el primer instante al agua? No, no, siempre, bueno, les damos el equipamiento correcto, ya sea el chaleco correspondiente para el peso de cada uno. Después acá en la arena hacemos toda una instrucción, digamos, teórica y también de lo que es seguridad en el agua. Y bueno, después sí, después que ya tienen como las bases, como para después poder explicarles en el agua de forma más rápido, ya, digamos, repitiendo lo que hablamos en la arena, ahí es que entramos al agua y empezamos a practicar el deporte. ¿Cuáles son los elementos necesarios? Recién mencionabas chaleco. Bueno, chaleco, en tema de seguridad, chaleco y leash, eso es importante siempre usar. Lo que pasa en el agua cuando tenés un percance, ya lo que no previste antes, ya, obviamente, ya fuiste. No es como en la calle que podés parar y auxiliarte con algo, ya estás en el agua. Entonces está bueno tener siempre un elemento de flotación que te ayude en mar abierto si salís a remar. Y bueno, también el tema de estar siempre atado a la tabla es otro elemento de seguridad. Acá vemos dos tipos de tablas distintas que trajiste para mostrarnos. ¿Cuáles son las características o para qué tipo de deportistas? Bueno, son como los extremos en el deporte. La que ven violeta es una tabla para principiantes que usamos en la escuela. Es una tabla muy estable que te deja remar en plano y también correr alguna olita. Y después la otra es un tipo de tablas que se utilizan en competiciones. En el 2019 estuvieron estas tablas en el Mundial de El Salvador. Y bueno, acá también la idea es que vos puedas empezar de cero y llevar el deporte al nivel que lo quieras practicar. ¿Qué características tiene que tener el agua para que sea un día ideal para hacer stand-up paddle? Bueno, para iniciar siempre está bueno que el clima esté calmo, ya sea el viento y el agua, pero nada, podés hacerlo en cualquier condición, como te decía, según la adrenalina que le quieras poner. Si hay viento, obviamente es como andar en una bicicleta en subida y vas a poder subir y bajar y aprovechar el viento en Downwind. O sea, es divertido en todos los sentidos. Pero para empezar siempre recomendamos un clima como ahora, preferentemente en la mañana, porque en verano o después en la tarde sopla el viento. Pero estamos dando clases todo el día. Tengo como la idea de que este año acá a playa que he ido, que sea mansa, tranquilita del agua, siempre vi alguna tabla. Sí, es impresionante. Hubo un cambio de chip en la gente, no solo en este deporte, sino en muchos deportes que se practican al aire libre. Por ejemplo, la gente que nadaba en piscinas pasó a hacer natación de aguas abiertas. Allá la gente también no podía ir a los clubes y salió a remar en invierno. Y bueno, creo que está bueno, creo que es algo que va a perdurar este cambio de cabeza. Y creo que está bueno estar en contacto con la naturaleza y un poco la tranquilidad que te brinda el agua, ¿no? Está buenísimo. Está buenísimo porque aparte en este momento de pandemia, sobre todo, está buenísimo fomentar los deportes al aire libre, los deportes que son más individuales, ¿no? Que estás ahí vos en tu tabla, que mantenés la distancia con el otro. Es una propuesta muy, pero muy linda. Y para tener en cuenta, por supuesto. Yo tengo que aprender. Tengo que aprender porque tengo que demostrar que lo sé hacer. Bueno, estás invitada y cuando comiences con tus primeros logros, creo que ya lo vas a empezar a compartir en redes, porque la verdad que también genera mucha satisfacción personal. El poder estar parado, remando, desplazarte, correr alguna olita. Y es divertido. Y bueno, como te decía también, la conexión con el agua está buena, ¿no? ¿Para qué edad son las clases? Arrancamos desde 9 años hasta arriba. ¿Ven adelante? Sí, tenemos alumnos de 80 años que la verdad que están recopados. Y bueno, tratamos siempre la clase a adaptarla a las edades, ¿no? Ayer vinieron 15 adolescentes que se gozaron acá, la pasamos muy bien. Así que es muy amigable para todas las edades, incluso es un deporte que junta a la familia por la facilidad de practicarlo. Está bueno. Ahí vemos una partecita de la clase, ¿no? Ellos están desde temprano, están en el agua. Sí, están desde las 9. Ahora ya estamos terminando esta clase y empezamos la próxima. Y bueno, nada, ya hubieron algunos alumnos que se fueron porque, bueno, nada, ya cumplían su horario y tenían que ir a sus responsabilidades. Pero estamos todo el día acá para dar clases y pasarla bien. Está buenísimo. ¿Te animás a decirnos alguna red de contacto para quienes se sientan interesados? Bueno, tenemos el Instagram, Swellworth Point, que ahí pueden agendar o pueden mandar un WhatsApp al 096-405-001. Y ahí agendamos, respondemos las consultas que tengan. Y bueno, bienvenidos a todos los que quieran participar del deporte, que está muy bueno. Sí, está de más. Anótese para hacer la clase conmigo, me re divierte, me re divierte ser pro y después demostrar lo que uno aprende en las clases. Exacto, esa es la idea. Muchísimas gracias, Carlos. No, por nada. Bueno, y a tener en cuenta lo que comentábamos hace un ratito, ¿no? Y que decimos siempre, hacer deporte al aire libre es la mejor opción para este momento en el que estamos viviendo. Y aparte con estos días, más y es en el agua, se disfruta mucho más. Claro, y más con las costas que tenemos, ¿no? Divino, que lindo, que lindo. Es sumamente aprovechable. Te disfruta. Buenísimo, Cami, nos vemos en un ratito, entonces. Nos vemos. Dale, eso grande. Nada más terrible ejercicio, vos, claro.